Esto es Notas del Choapa. Según las cifras entregadas por el Ministro de Minería, Hernández Solmiñac, en el reciente Seminario Mujer y Minería, desarrollado en la ciudad de Coquimbo, la cantidad de mujeres trabajando actualmente en esta industria casi se ha duplicado en los últimos seis años, una conclusión que parece evidente considerando el buen momento económico y donde se proyecta para el 2020 la necesidad de contratar aproximadamente 45.000 puestos de trabajo adicionales en este sector. En este sentido, la necesidad de la industria minera se convierte en un escenario de oportunidades de desarrollo para las mujeres en esta actividad, tal como lo sostuvieron diferentes autoridades y ejecutivos del ámbito privado. Muy contento de estar en este seminario donde realmente se hace un esfuerzo por seguir motivando la participación de la mujer en minería. Hoy día tenemos alrededor de un 8% de la participación de la mujer en minería, esperamos crecer, y el esfuerzo público-privado, tanto del gobierno como de las empresas, es fundamental para mejorar la participación femenina en la principal industria del país. La participación de la mujer en la minería es algo necesario, es necesario para la industria, el hambre hay un número importante de mujeres trabajando, yo creo que tenemos que seguir en este esfuerzo, tenemos que seguir en el esfuerzo de incorporar a gente de las comunidades cercanas a la mina, del Valle del Choapa, como fuente laboral permanente en nuestra empresa. Nos plantea derechamente el desafío para seguir mejorando en esta línea y transformarnos en líderes, respecto a lo que es contratación de mujeres, calidad de vida de las mujeres también en la minería, yo creo que es importante entender que la mujer cumple un rol en la sociedad y es un pilar importante en la familia, pero eso no puede impedir que ella se desarrolle en una industria como la minería u otro tipo de industria. En este mismo contexto, se hizo entrega del Premio Mujer y Minería 2013, que en esta ocasión destacó la labor de Evelyn Díaz, quien comenzó su carrera profesional, ingeniería química, en la sala de control de la planta concentradora, donde uno de sus objetivos trazados en la compañía fue aumentar la contratación de mujeres en la actividad. Súper agradecida a la compañía de haberme postulado a este premio, a este reconocimiento tan importante, agradecida también por todo el apoyo que he tenido y flexibilidad después de mi maternidad y a mi familia agradecida también y muy feliz y gracias a todas las personas que votaron por mí dentro de la compañía y bueno, y la gente externa también, así que muchas gracias. La verdad que estamos muy orgullosos porque Pelambre hoy día tiene un 7% de incensión laboral femenina al nivel propio y si ella ha marcado el referente y ha sido la mujer que provocó que se contrataran más mujeres, estimamos que con este premio, por lejos, van a llegar al indicador más alto. Desde su puesta en marcha en noviembre de 1999, Minera Los Pelambres ha aumentado la participación de las mujeres en sus faenas, llegando actualmente a cifras que marcan un 8% de dotación propia y un 9% en lo que respecta a sus empresas colaboradoras. Un río que camina hacia el mar.